Yo solamente quiero bailar ...que tienen, ¿cuánto tiempo singla cada uno? 15 segundos cada uno para lograr derribar al gran Sánchez. Adelante, por favor. Ya, ya, ya. Tiago, sale. Caballero. Acha. Ahí estamos. Bueno, las reglas son las mismas de siempre. Aquí tienen esta cuerda, espera, Ana. Esperen, ese día vamos a hablar con él. Yo le tengo fe. Y ya hasta una vuelta, hasta ahí, una vuelta, sin obviamente tomarlo de acá. No pueden tocar esta parte, solamente acá y hasta una vuelta pueden estar acá. Bueno, ya habiendo dicho las instrucciones, vamos con él. ¿Quién quiere ser primero? Vamos a irnos por orden de ingreso. ¿Nombre? José Váez. José, ¿de dónde vienes? José Váez. ¿Le aregua cuántos años? 18. Muy bien, José, vaya a probar suerte. 15 segundos, a ver si lo mueven a Sánchez. Vamos, José. Una sola vuelta y una sola mano. Pregunta si puede llegar a dos manos. Pero no, hasta ahí nomás. Ahí sí. Puede agarrar el... Tres, dos, uno, vamos. Le va a mover, Pati. Le va a mover. Barrio Herrera. Bueno, salió del trabajo recién. Ahí a probar suerte, a ver si lo movemos a Sánchez. Tiene 15 segundos. En tres, dos, uno, vamos, Mauricio. Le está moviendo. Le está moviendo. Le está moviendo. Le está moviendo. El último sí le gana, Pati. Este le va a mover sí o sí. ¿Cuál es tu nombre? Adam. Adam, ¿de dónde venís? De Maribyrera. Ahí está. Gran cerrita seguramente este Adam. Vamos a ver si logra también. No, 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 Pati. A ver la Sánchez. Vamos, Adam. 15 segundos. En tres, dos, uno, vamos. Ahí está. Se le mueve, Nasu. No, este le mueve. 10 segundos. Este le mueve. Vamos, Adam. Tenés siete segundos restantes. Cinco, cuatro, tres, dos, se ríe Sánchez. Verdiado. Gracias, Adam. No, saludo. Gracias, revancha. Otro día. Yo solamente quiero bailar.